El muy grato de estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, nuestra cita semanal, con un personaje, diría que casi que de novela. Pero es que definitivamente en este país, cuando uno profundiza un poco en el interior, en la profundidad de Colombia, en las selvas, y en un departamento tan pobre y tan golpeado por la violencia como es el departamento del Chocó, encuentra gente maravillosa, gente excepcional, con unas historias de vida, que uno dice, pero ¿cómo hacen? ¿De qué fibra están fabricadas estas personas? Y uno de esos casos ejemplarizantes, por supuesto, es el de Luz Kleiner Cabadías. Mírenla aquí, tan joven, pero tan sufrida al mismo tiempo. Tiene unos sueños que poco a poco los ha venido cumpliendo y realizando, y los va a llevar hasta el último peldaño de lo que se ha propuesto. Luz Kleiner, bienvenida. Gracias, don Darío. Usted, durante los primeros 13 años de su vida, vivió en Mesopotamia, que es una vereda de un municipio muy golpeado por la violencia, con esa atrocidad que se presentó con las FARC y con los paramilitares, más de un centenar de muertos, una cosa verdaderamente infame, una bomba, cilindros, bombas, a la iglesia de Bojayá. Pues bien, de ese municipio depende la vereda de Mesopotamia. Ya salió cuando tenía 13 añitos apenas, en compañía de cuatro hermanas y un hermano que ya no vive, lo mataron. Pero en esa época en Mesopotamia, territorio controlado por grupos al margen de la ley, ellos se atrevieron a pedir permiso a uno de esos grupos armados ilegales que controlaban todo, porque esta es una tierra que lamentablemente es muy rica, pero muy pobre, muy miserable, donde los grupos armados controlan todos los movimientos porque allá se cultiva hoja de coca y es un territorio propicio para procesar y para enviarla a través del mar hacia los Estados Unidos y otros países. Allá están todas las guerras que ha tenido Colombia. La FARC, el EN, paramilitares, criminalidad común. En ese ambiente nació ella, en ese ambiente se crió. Los padres, con muy buen criterio, dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos cinco niños? Aquí hay que darles educación. Y tuvieron que pedir permiso para sacarlos y llevárselos a Quibdó, la capital del Chocó. Pero al papá le dijeron, usted no puede salir de la zona, usted se queda. Y cuidadito, ¿no? Que si intenta salir, lo matamos. O si se va, lo localizamos donde esté. Llegan a Quibdó y ¿qué pasa entonces en su vida, Luz Kleiner? Empezamos una lucha por la supervivencia y buscar alternativas para sobrevivir. Mi madre, ella tenía su máquina de coser. Ella lo primero que empacó fue su máquina. Porque ella dijo que esa máquina de coser, con ella era que íbamos a conseguir el sustento. Ella lo llevaba en su mente. Y de verdad empezamos a hacer arreglos. A usted le quedaban los pantalones grandes o no le gustaba ese estilo. Se lo cortábamos, se lo arreglábamos. Y cuando no estaba la máquina cosiendo, ella iba a las casas y lavaba ropa. También hacíamos pancitos, empanadas, muchas actividades hicimos. Toda la familia estaba dedicada. Toda la familia, o sea, yo amasaba la masa. Mi hermana, ella es de mucho más ambiente callejero y salía a venderlos ahí en la puerta. Y así sucesivamente. Pero todos colaborábamos para salir adelante. Y todo se hacía muy estricto. La olla en que cocinábamos, una olla a presión, no sé si la conocen, la pitadora que le dice. Todo era una olla pitadora. Porque cocinábamos en un exocandela. Y eso funciona con petróleo. Una botella de petróleo tenía que durar una semana. Entonces, todo era pitado. Cinco minutos estaba el arroz. El plátano, otros cinco minutos. Todo era así. Y funcionaba y salíamos adelante. Cinco, los cinco niños, durmiendo en un solo colchón. Yo no sé cómo dormíamos, pero allí estábamos todos en una pieza. Y eso, que eso, cuando llegamos en el puerto, mamá tenía para llegar en otra parte. Pero cuando llegamos, había mucha acumulación de personas que ya se habían también venido. Entonces, no podíamos llegar a esa casa de la señora Gumercinda porque había mucha gente. No cabíamos. Pero siempre nosotros tuvimos un ángel de la guarda. Siempre alguien aparecía. Y apareció una persona que le dijo, Teresa, ¿a dónde vas a vivir? Y a mí me dijo, no tengo dónde vivir porque para donde íbamos ya no es posible. Me dijo, bueno, yo estoy también de arrimado, pero estoy solo en una casa. Es de unos familiares. Véngase para allí una semana. Y usted, en esa semana, le doy tiempo para que... Voltee y consiga. Consiga, ¿dónde? Y exactamente así se hizo. No fue una semana. Nosotros duramos como más de tres meses en esa casa ajena. Bueno, pero una persona muy generosa. Sí, 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 ¿para qué? Muy solidaria. Exactamente. Nos trataron muy bien. Y ya con el tiempo, mi padre nos mandaba cosas, pero nunca llegaban, alimento. ¿Lo robaban en el camino? Sí, nunca llegaron, nunca llegaron. De todas formas, con lo que iba mi madre recogiendo, porque ella era muy estricta y organizada, pues para que todo rindiera. Entonces... ¿La cara a la familia al otro lado? Exactamente. Entonces ella consiguió a un señor que le cortara un poco de palos y otro señor le fió un pedazo de tierra. Y ahí construyeron un cambuche. Ahí se llamaron un cambuche. Una sola agua y alrededor, con las maderas, en Quito sobra mucha madera de cantonera, que le dicen esa madera que no sirve. Cerramos esa casa, el piso de barro, mucho pantano. Bueno, eran pobres, muy pobres, extrema pobreza, pero vivían felices. Sí. Porque había ilusión. Exactamente. Ya entramos al colegio, íbamos al colegio y mi madre siempre tenía la esperanza y nunca nos dejaba poner tristes porque ella nos decía. Nos decía, mami, mire que los zapatos se me mojan. No, no piense en eso ahora. Estudie. Que cuando usted esté estudiando, salimos adelante, en el día de mañana, en un futuro, usted va a tener todo lo que desea, todo lo que anhela. Lo único que le pido... Lo está consiguiendo poco a poco. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, nos creía. Y me acuerdo de ella, me acuerdo de ella. ¿Vive todavía? No. ¿Ya murió? Sí. Sí. En 2013 murió. Bueno, pero les dio educación, les dio apoyo, les dio unidad a todos los hermanos. ¿Y usted es la mayor? La mayor de los cinco hermanos. Por eso siempre llevé como la batuta y como la responsabilidad porque mi madre me la cargaba un poco a mí por ser la mayor. Siempre los hijos mayores... Pero era preparándola para cuando ella... Sí, para cuando no estuviera, claro. Y hay una historia muy bella que se va abriendo poco a poco el camino, en unos segundos, en unos minuticos, aquí en Entérate de Caracol Internacional. La historia de Luz Kleiner, Cabadías. Una persona que recibe muy buena educación de sus padres, muy estricta, muy enjundiosa, como dicen las señoras, que aprendió poco a poco de la modistería, porque ella se fue aficionando como a ese mundo de la moda. Ella cortaba los pantalones, corticos que ella se ponía, eso le generaba clientela. ¡Ay, qué tan bonitos esos pantalones! ¿Por qué no nos haces uno? Y ahí empezó también a ganar dinero y otro tipo de prendas. Aprendió a coser divinamente. Sí, señor. Pero las molas, estas molas maravillosas que ustedes ven aquí, ese vestido que usted tiene, porque son molas de todos los tamaños y realmente son carteritas útiles para la gente joven y muy bien hechas, muy bien confeccionadas. ¿Cómo llega usted al mundo de la moda y de las molas? ¿Y cómo se va abriendo camino? Bueno, al mundo de las molas me invitaron a un paseo a Capurgana. ¡Legísimo! ¡Legísimo de Quito! Entonces yo digo, no, yo no tengo plata. Y me dijeron, te presto y vámonos al paseo. Además, vamos a trabajar mucho y es un descanso que vas a hacer. Y entonces después me pagas eso por cuota. Y yo dije, hágale, también quiero conocer. Me fui a Capurgana. Y en Capurgana conozco a estos personajes indígenas que hacen todas esas cosas maravillosas y estaban vendiendo. Entonces me acerco yo a ellos por el colorido y que me llama mucho la atención. Y me sales, no, pues, y me vendieron, compré tres molas. Y me vine para Quibdó, hice eso para mí. Y yo siempre que hago algo, lo hago para mí porque me gusta usar mis cosas diferentes. Y la gente empezó a gustarle y a pedirme. Claro. Quiero eso. De la cultura enverá y de la cultura cuna. Y los indígenas realmente han mantenido esta tradición de las molas y de la confección en unas telas propias que cada diseño es distinto. Sí, señor. No, aunque hayan dos iguales, pero aparentemente no salen iguales. Si tú te fijas, son diferentes. Aparentemente se ven iguales, pero no. Cada mola que es esto, cada pedazo de tela es diferente del uno del otro. Eso es confeccionado todo a mano. A mano. A mano, pegar pedacitos de tela una sobre de otra. Y eso es el mundo de la naturaleza que ellos plasman en las telas. ¿Sí? Entonces, ellos ven el mundo diferente a como nosotros, la etnia de nosotros la miramos. Entonces, eso es lo rico y lo natural que uno aprecia a los indígenas. Y fuera de las molas, ¿se ha interesado en otro tipo de prendas para vender? Porque ya tiene un pequeño local en Quibdó, la capital del Chocó, ¿no? Sí, señor. Bueno, también con todos los retazos que van quedando de todo lo que vamos haciendo, vamos seleccionando. Hay unas telas que destiñen y hay otras que no. Entonces, seleccionamos cada uno de los retazos que van quedando y hacemos lo que yo tengo puesto. Esto que tengo puesto lo hace señora de 70 años, que ya el mundo no las ve útil y ellas quieren sentirse útil, ganar su propio recurso porque siempre son mujeres que han trabajado, pero nadie quiere hacer nada que lo mantenga. Entonces, las descubrí y yo llegué así a ellas y les doy todo el material y luego les compro todo lo que ellas hacen y lo convierto en la prenda con la que tengo puesta. Por señora de más de 70 años, en Quibdó. En Quibdó. No solamente están en Quibdó, están en un pueblito de Quibdó. Entonces, yo voy allá en moto y le llevo un molde y ella sobre el molde que yo les doy, ella va cosiendo ahí encima y saco un producto diferente. Como son piecitas y retacitos, tampoco el diseño te queda igual ninguno. Por más que la persona quiera va a ser diferente porque los retacitos salen diferente. Entonces, siempre es dar una pieza única. Claro. ¿Y cómo empieza a expandirse? Porque hay personas del sector, de la industria y también de la moda, de los desfiles que se han interesado en mostrar lo que usted hace. Sí, señor. En todo esto del voz a voz que fuimos haciendo las cosas bien, porque esto me apasiona. En principio fue una necesidad para sobrevivir. Pero ya después cuando uno está involucrado y que ve que yo le hago un vestido y esa persona suelta la sonrisa y me queda, esto era lo que yo buscaba, esto es lo que yo necesito, me siento feliz. Yo creo que el pago en dinero no es tanto a esa sonrisa que esa persona nos brinda. Entonces, uno esa satisfacción de que está haciendo las cosas bien, se va regando ese voz a voz y la gente también va apreciando lo que uno hace. ¿Alguna de sus hermanas trabaja con usted también? Todas. ¿Todas? Todas trabajamos. En especial, Mario Femia, que es mi mano derecha y mi mano izquierda. O sea, no nos despegamos porque ella es la más concentrada como yo. Las demás también trabajan, pero ella, desde las seis de la mañana hasta la hora que yo estoy, está ahí. ¿Ya ha podido exhibir algunos de sus vestidos y de sus productos en Medellín o en otras ciudades? Sí. Como le dije, ese voz a voz por las redes sociales lo vieron y luego Nacili, que me conocía, trabajaba en Medellín, en la alcaldía, y ella estaba en la oficina de inclusión social. Y ahí llega mucho personaje que está envuelta en este mundo. Entonces, yo le dije, miren, en Quibdó hay una chica así, invítenla. Y Gilmar Gómez, un comunicador que hace eventos, fue a Quibdó y iba por otro proyecto que lo invitaron allá. Y de paso de estar allá, me llama y me dice, no, me recomendaron a ti, ¿dónde está tu taller? Él va a mi taller. Queda de maravillado. Y no, me gustaría que fueras. Él andaba por carretera, yo fui y él puso todo el escenario. Me puso las modelos, maquilladores, todo. Simplemente yo lo que puse fue la ropa. Y allí la puesta en escena. Por primera vez salgo en un periódico. Eso la hizo sentir muy orgullosa. Yo no lo podía creer. Tanto así que yo ni sabía, ni tampoco me explicó que después de esa pasarela lo que se me iba a venir, no me dijo nada. Y después de que termina el evento, la pasarela mía, se me dijeron pocas periodistas y se pocas cámaras a preguntarme. Les juro, yo me olvidé cómo me llamaba. Claro, del temor, el susto. Y la felicidad, no tanto era el susto, sino como la felicidad. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora yo llegué aquí? No, no, no. Le cuento que esa felicidad, yo la recuerdo y ahora me río. Y yo dije, no, no, no. Desde allí empecé yo como a estudiar y por internet a mirar cómo hablar en público, cómo expresarse. Porque yo dije, bueno, madre, ¿y qué me pasó? Y ellos me decían, no, lo que usted nos va a contar es, de usted, hable de usted. Y yo no supe hablar de mí. Pero mire, mire dónde va, porque incluso está pensando, pero se lo contaremos a continuación, ya en unas vetas mucho más ambiciosas, porque hay inversionistas extranjeros en el mundo de la moda y de la confección de Europa que la quieren tener, que la quieren aprovechar, su talento, su sencillez, su gusto natural, que es lo que ella maneja. Ya regresamos. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional, último segmento con este personaje muy bonito, con una vida muy luchada, como lo ha venido contando hasta ahora, pero con toda la perspectiva del éxito, que ya lo tiene, pero va a ser mucho más sólido y va a ser de carácter internacional, donde las molas se aprecian, donde se pagan bien y se reconoce un trabajo artesanal, porque realmente todo esto es producido a mano. Y ningún modelo, como ella lo ha explicado, es igualitico al otro. Todos son diferentes, son únicos, y eso no es un proceso industrial como tantas otras cosas. Luz Kleiner, ¿cuál es la meta? Bueno, la meta es ir hacia mi lado, a mostrar no sólo mis diseños y mi historia, no, vamos a mostrar toda la cosmovisión de un pueblo, y ese pueblo es el pueblo colombiano. Todas esas raíces ancestrales, toda esa cultura rica que tenemos, aunque ellos allá la conocen más que nosotros y la aprecian, porque nosotros los colombianos muchas veces no apreciamos toda esa riqueza que tenemos. Como la tenemos aquí, no la valoramos tanto. Ellos que están allá la valoran mucho más, porque en Quibdó han venido personajes de Estados Unidos, de todo, a turismo, y han llegado a mi tienda y se quedan enmaravillados y me han comprado. Incluso me han dejado direcciones donde se las manden. Entonces, ahorita la señorita Colombia usó uno de nuestros vestidos en Miss Universo. Entonces, cuando ella salió, mejor dicho, atrajo toda esa buena energía y toda esa vibra de esos colores, que eso llama mucho la atención, se veía muy hermosa, y los periodistas quedaron enmaravillados, y muchos, los extranjeros, porque ellos salieron a nivel del mundo. No es para menos. Sí. Entonces, toda esa riqueza cultural es la que vamos a llevar hacia el exterior. Y va a ir a Italia seguramente. Estoy segura. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo y estoy segura que vamos a conseguir los recursos para ir allá, que personajes que apoyan este tipo de proyectos nos van a acompañar. Tienes que seguir estudiando, no se puede caer en un solo punto. No, sí, yo estudié en la noche, terminé administración de empresas y una especialización en gestión pública, porque diseño de modas en Quibdó no lo hay. Entonces, hay que estudiar, hay que capacitarse, y lo he hecho, y por eso no me gusta que me vean como esa pobrecita, que pira lástima. Que reconozcan y adviven ustedes la persona de ellos. Que reconozcan que me he capacitado para salir adelante. Que me vean como una empresaria en proyección. Claro. Exacto. Y que me apoyen por el trabajo que estoy haciendo. No tanto por mi historia de vida, sino por mi... ¿Su talento? Sí, porque es que cuando uno genera empleo, está aportándole a una sociedad, está aportándole a crecer como territorio también, y que las personas reciban su sustento. Por supuesto. Y ese es el reconocimiento que se le está haciendo. Bueno, ¿algún recuerdo de infancia doloroso, duro, aparte de lo que nos ha comentado? Pues, no de infancia, pero sí de todo este proceso, después de los 13 años, he tenido 7 operaciones en mi abdomen, y no de estética. Me he dado apendicitis, aperitonitis, obstrucción intestinal. A mí me reconstruyeron el abdomen, porque fue un desastre. Pero ya está saliendo. Pero ya salimos de eso. Y se le ve ya muy aliviada y se le ve supremamente bien. Ya estoy bien de salud, con proyectos de sacarlo adelante. Es Luz Kleiner, Cabadías, del Chocó, de una vereda mesopotamia. Mucha suerte que la va a tener y muchos éxitos que los va a tener. Muchísimas gracias, doctor Darío. Y cuando guste, lo invito a Quibdoa que... Cuando vaya a Quibdoa la busco. Sí, claro. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba Entérate Caracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico, entérate, arroba, caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web, www.noticiascaracol.com.entérate. Y allí podrán acceder a todos nuestros capítulos completos. Y los espero, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!